Tejiendo vínculos Este vínculo tendrá un sentido Concientízate Debes caer en ese abismo Adiós, pídele Y sin duda guía tu camino Escucha bien Vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido Disfrútalo un momento en cada día Hola, 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 ¿qué tal? Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tejiendo Vínculos El primer programa regional donde la atención psicosocial se extiende de la escuela hasta sus hogares El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la cultura ciudadana Viendo cómo ésta se define como el conjunto de valores, aptitudes, comportamientos y normas compartidas Que generan sentido de pertenencia, que impulsan el progreso Y que facilitan la convivencia y conducen al respeto del patrimonio común Por eso nos encontramos el día de hoy con un joven emprendedor del departamento del Chocó Él es Dylan Chalá, desarrollador de software Quien ha implementado una plataforma web y más en el tiempo de coronavirus Donde tenemos información importante para ayudarnos a hacer los quehaceres del día a día Tanto a los niños y jóvenes que se encuentran en su casa Realizando las tareas de las clases en casa Y para los padres de familia quienes a veces buscamos una lectura Un libro, un documento que nos ayude a pasar el tiempo Y qué mejor que hacerlo de forma afectiva Dylan, bienvenido a Tejiendo Vínculos, su casa, tu hogar Cuéntanos Muchas gracias por la invitación a su programa También aprovecho para enviar un saludo muy especial a todos los oyentes Que están escuchando la Radio Universidad Desde que el COVID-19 empezó a azotar nuestro departamento Al pasar del tiempo y el aumento de los casos Cada vez que los casos iban aumentando Se podía, o se puede aún de hecho Evidenciar claramente un problema de orden social De cultura ciudadana Que hace muchísima falta aquí en el departamento de Chocó Y que sería la clave perfecta para nosotros combatir el COVID-19 Eso, ligado a la desinformación también Nos generan todo este caos que vemos hoy en día Y el aumento exponencial Es un caso de irresponsabilidad Que me motivó a querer compartir con las personas Información valiosa Que pudiera de cierta forma Ayudarnos a generar esa conciencia ciudadana Otro motivo Y es que es bastante deprimente Ver el actuar de muchas personas Entiendo que esto es nuevo Pero es real Está entre nosotros Ya ha cobrado muchas vidas Y creo que Eso es un motivo Más que suficiente Para nosotros empezar a tomar conciencia Esto es Ese deseo de querer ayudar al departamento Es lo que impulsa esta aplicación Que trae Todos estos elementos Todas estas características Para que los chocuanos la hagamos propia Y podamos Y podamos Juntos Juntos Hacer mejor frente a esta pandemia La aplicación es muy práctica Y de hecho es bastante fácil de utilizar Y nos permite De cierto modo Estar al tanto de las noticias Del avance Que estamos teniendo En el departamento Frente al COVID-19 Estos son algunos aspectos Que incluye la aplicación Una sesión de noticias Que nos mantendrá informados De noticias verídicas Noticias oportunas De todo De todo lo que está pasando En nuestro departamento Y cómo estamos avanzando Una sesión principal En la pantalla principal Nosotros nos encontramos Con los casos Las muertes Los recuperados Todos estos datos Por municipio Del departamento del Chocó Nos encontramos con un menú De navegación también Que va a contener Consigo Las líneas de atención Para nosotros Reportar los síntomas Y es solamente Darle un clic Y ya tendremos Acceso a estas funcionalidades Tendremos todos estos temas Que nos permitirán De cierta forma Hacer que Los efectos Que deja esta pandemia Sean Más llevaderos Y estos temas Son los siguientes Un tema muy interesante Es la cuarentena En tiempos de COVID-19 Aquí se relatan Es O sea Es una guía práctica Que entrega Algunas recomendaciones Para cuidar El bienestar De todos En estos días El autocuidado En tiempos de cuarentena También es Supremamente Importante Este tema El bienestar emocional De niños y niñas En cuarentena Todo esto Hay que tenerlo en cuenta Esto es Supremamente Importante Y he estado pensando Bastante E insistiendo En esto Porque Como dije Repito No es solo El COVID-19 Son los efectos Esa es una Etapa donde Muchas personas Pasan traumadas Al siguiente año Este es un tema Los problemas De la mente Son Difíciles Y hay que Prestarle Bastante atención En esto También nos Encontraremos Con algunas Recomendaciones Para adolescentes En tiempos de cuarentena El bienestar El bienestar emocional De nuestros mayores Las personas adultas También es Supremamente Importante Y como Como aquí otro punto También El teletrabajo En estos tiempos De COVID-19 Esto es Un tema Que es bastante Nuevo Aquí en nuestro departamento Trabajar desde casa Entonces Como puedo hacerlo En las pautas Para Tener un trabajo Eficiente Para dar mi mejor Desde la casa Todas estas pautas Están aquí En la pantalla Principal De la aplicación Y muy importante Nos encontramos Con una Pestaña De prevención Esta pestaña Tiene Las funciones Las funciones O prevenciones Básicas O recomendaciones Básicas Para nosotros Prevenir el contagio Por COVID-19 Estemos Donde estemos Si Toda esta información Es accesible Sin internet Una vez Descarga la aplicación La aplicación Incluye una sesión Muy importante Que es la sesión De movilidad Esta sesión Funciona Sin internet Como el 95% De la aplicación Y nos permite Conocer Nuestro estatus De movilidad Del pico Y cédula Aquí en nuestra En nuestra En la ciudad De Quidno Las personas Podrán saber Todos los días Cuando están Habilitados Para salir Para salir A las calles Hacer sus Quehaceres Y cuando no Y repito La aplicación La podrás descargar Entrando en Facebook A la página Corona Info Ahí te explica En la primera Publicación Se te explica Cómo Tener esta aplicación En tu teléfono ¿Vale? Continuando con este Análisis En el departamento De los efectos Que ha generado La pandemia El confinamiento Pudimos Evidenciar Con más claridad Estos efectos Psicológicos Negativos Que se Están pasando Desapercibido La verdad El COVID-19 No es la única Emergencia A atender Nos encontramos Con que las personas Se les ha quitado La Prácticamente Por así decirlo La libertad Con el confinamiento Hemos visto Cómo los casos De violencia Intrafamiliar Aumentaron De hecho También se Se puede evidenciar Que se genera Un estrés Constante En las personas Al estar en casa Al no comprender Esta situación Es bastante frustrante Quizás Quizás No, ¿qué digo? Quizás Es Es frustrante Para cualquier Persona Entienda el tema O no Y la verdad Por eso Por esa razón Por ese motivo Decidí incluir En la aplicación Temas Que nos ayudarán A enfrentar Esta pandemia De una mejor manera A enfrentar Estos problemas Que se nos están Presentando diario Sobre el estrés Generado en casa Sabemos que El trabajo en casa También Es nuevo Prácticamente Aquí en el Chocó ¿Cómo podemos lidiar Con todo esto? ¿Quién nos ayuda? Es la pregunta Bueno En la aplicación Se incluyen Estos temas Que Están pensados Para Informarnos Y servirnos De guía Para nosotros Enfrentar Como ya lo había dicho De mejor manera Esta Esta crisis Debemos de entender Que todos Estos problemas Que se están Presentando El aumento En los casos Los disturbios Sociales No son culpa De una persona En específico Este es un tema Que nos está Afectando a todos No es la gobernación No es la alcaldía No es el vecino La acción De nosotros Querer salir Mejor de esta pandemia Viene por Por esa conciencia Que genera Generamos Cada uno De nosotros Respetar Respetando El espacio De los demás Reclamando Nuestro espacio Todas estas Pequeñas acciones Que por muy pequeña Que parezcan Son la clave Para nosotros Frenar El avance Del COVID-19 Aquí en nuestro departamento Entonces Yo creo que Es el momento De que nosotros Como chocuanos Ya le pongamos Un stop A esto Ya Entendamos Que Es una responsabilidad Que no debo Atribuirle A otra A otra persona Ni a ninguna entidad Sé que hay Procederes De algunas entidades Que la verdad No me convencen Pero Como digo Viene Y depende Principalmente De nosotros El mantenernos Sanos Y Mantener Sanos A las personas Que amamos Las normas No son perfectas Pero estas normas Nos van a prevenir Un mayor contagio Del COVID-19 Aquí en nuestro departamento Hacerlas propias Compartirla Con los demás Es una tarea Que Nos corresponde Si queremos Salir Salir bien De este COVID-19 Esta aplicación Es bastante útil Mira Si tú quieres conocer Tu estatus de movilidad Para salir a la calle Ah Yo es que No sé Quiero salir a la calle Pero no sé Si estoy activo Si cambiaron El pico de género No La aplicación Te muestra Si estás activo O no Y te da también Recomendaciones Sugerencias Cuando estás activo Te da unas recomendaciones De cómo poder actuar O las acciones Que deberíamos de hacer Cuando estemos En un establecimiento Público En cualquier lugar La verdad Esta aplicación Es para todo el mundo Y es Exclusivamente útil Para los padres Madres En estos tiempos Sabemos que Hay que tener Un cuidado especial Con los niños En este tiempo Porque son Uno de los más Afectados Con este tema Del confinamiento El tener que estar Todo el tiempo En casa Y Quitarles Parte De De la diversión Que es tan fundamental En estos tiempos También Se incluyen Estos temas En la aplicación Y cómo tratarlos Nos da guía De cómo tratarlos Y reitero Esto De hecho Para recordar Esta aplicación Se mantendrá En constante Actualización Y adaptándose A las necesidades Del pueblo Chocuano A medida que Se vayan presentando Nuevos desafíos La aplicación También irá Mostrando Estos cambios Que se adaptan A la realidad Que estemos viviendo En ese momento La aplicación Ya se encuentra Disponible De hecho Pueden ir A la página De Facebook Y buscar Corona Info Así pegado Corona Info Y ahí encontrarán Todos los pasos Para descargar La aplicación Les recuerdo A todos los oyentes Que esta es una aplicación Bastante útil Y que nos va a servir Para nuestro día a día El COVID-19 No es el único problema Hay problemas Que Se han despertado Ahora Se han Han aumentado Debido a la llegada Del COVID Y esos problemas Quien nos está Quien está generando Esa conciencia Para que el pueblo Esté informado Acerca de todo esto Y como O que herramientas Nos ayudan a combatir Estos problemas Yo la verdad Estuve buscando Apoyo De la gobernación De la alcaldía Para poder Articularme con ellos Y Entregar Esta aplicación Pero Nunca tuve oído La verdad Nunca Nunca me escucharon Hasta el sol de hoy No he tenido Nunca tuve respuesta En realidad Entonces De mi bolsillo Me ha tocado sacar Recursos propios Y lo estoy haciendo Justo ahora Para mantener activa Esta aplicación Para que Todo el mundo Pueda acceder a ella Ya Dios sabrá Pero quiero decirles Que lo hago Con todo el aprecio Porque también Quiero Quiero ver Al departamento Librado Es bastante triste Cuando estos tipos De esfuerzos No son Valorados O pasan Desapercibidos Y como resultado Vemos Lo que está pasando Actualmente Con nuestro departamento En este enfrentamiento De la pandemia Creo que es el momento De empezar A adaptarnos A esta nueva realidad Pero no sin antes Hacer hincapié En todos estos valores Principios Que nos falta Reforzar Para trabajar En comunión Y poder No solo salir Del COVID Sino de muchas Otras situaciones Que el departamento Presenta actualmente Y con este Primer paso Busco Acercarme A las personas Y decirles Si se puede Si podemos Unirnos Y dar Un mejor ejemplo A todas A todos y todas Para superar El COVID Superar esta pandemia Superar Todo esto De forma inteligente Bueno Me despido No sin antes Agradecer a ustedes Por la invitación Y Hay que seguir Creo que es Bastante importante Seguir generando Estos espacios Para generar Conciencia Y compartir Este tipo de información Con las personas La verdad Muchísimas gracias Me parece muy importante Porque la cultura Ciudadana Comienza en el hogar Se construye En la familia Esta se desarrolla En las escuelas Y en los colegios Y se vive En la ciudad En el territorio En la comunidad Esta es equivalente A una gran familia Donde la convivencia Exige Reconocer Hasta donde Llegan nuestros derechos Y donde Comienzan Nuestros deberes Que es muy importante Así llegamos al final De este programa Dilan Muchas gracias Por regalarnos Este espacio Muchas gracias Por trabajar En beneficio Y en pro De la gente De nuestra región Queridos oyentes Espero que este programa Haya sido de su agrado Como siempre Les mando Un beso Muy grande Recuerden que Todos los días Es una nueva oportunidad Para cumplir Y hacer realidad Nuestros sueños Y metas Este programa Llega gracias A la gobernación De Chocó Al Fondo Mixto En su proyecto Escuela de Paz Y Convivencia Y en la agencia De desarrollo local Catamá Les mando Muchos besos Nos vemos en una próxima Chao Chao Tejiendo vínculos Ajá Ven te invito a soñar La vida a disfrutar Conscientízate Que las drogas No son el camino Te llevan un mundo Sin sentido Comparte familia Lo vivido Ven te invito A luchar unidos Conscientízate Conscientízate Véname tu mano Soy tu amigo Vamos a tejer Conscientízate Este vínculo Tendrá un sentido Conscientízate Conscientízate Debes caer En ese abismo Adiós Pídele Y sin duda Guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer Que este vínculo Tendrá un sentido Disfruta los momentos Cada día vivido Sin arrepentimiento A tu vida Encuéntrale un motivo Tejiendo vínculos